Música Mis queridos amigos, junto a ustedes compartiendo nuestras reflexiones en Senderos del Alma. ¿Quién de nosotros no es un verdadero buscador? Todos somos buscadores de la felicidad. Es una aventura que nos interesa, pues sabemos que de ahí se desemboca la realización personal, nuestra armonía, nuestra paz, nuestra seguridad personal, ¿cómo no nos va a interesar? Sin embargo, qué fácil es dejarnos llevar por tantas emociones, sentimientos que parecieran que nos indican el camino. Hoy nos topamos con tantos piratas y tuertos que nos dicen, yo soy tu felicidad. Una vez que la queremos agarrar, se nos esfuma como la liebre mecánica que el perro quiere agarrar después de perseguirla ciegamente. Por eso hoy es bueno para hacer una pausa y cuestionarnos sobre el verdadero sentido de la felicidad. ¿Por qué será que aún yo no soy feliz? Mi primera respuesta a esta pregunta es otra pregunta. ¿Qué crees que tú necesitas para ser feliz? ¿Qué cosas quisieras tener para experimentar la felicidad? ¿Qué personas necesitas tener a tu lado para sentirte feliz? ¿Qué circunstancias necesitas que cambien para que seas feliz? Te dejo esas preguntas para que en tu corazón y en ese pequeño análisis y examen personal te las puedas responder. Que el Señor te bendiga y sí, te deseo una cosa, que seas sumamente feliz.